Tras tener una pequeña experiencia laboral decidí que realmente lo que tú necesitas para impulsar tu carrera es realizar un máster. Pues lo que más me está gustando es en primer lugar la experiencia internacional que estoy teniendo, el tener un montón de compañeros de distintos países. También me está gustando muchísimo el profesorado que es un profesorado que realmente tiene práctica diaria con lo que nos están enseñando. 100% reviviría esta aventura y volvería a realizar este máster porque está cumpliendo con todas mis expectativas y sin duda está siendo una experiencia profesional y personal muy muy enriquecedora.